Vamos a las calles de la ciudad. Lo vamos a recibir, la bienvenida y buenos días. Hola Julio, buen día, buen comienzo de miércoles para vos. Un gusto recibirte acá en Crónica Matinal nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Silvina, Ana, nosotros estamos ubicados con el móvil de Crónica Matinal en la intersección de Arturo Mebasi, calle Caseros. Aquí a metros del Palacio de Tribunales 1. En este lugar ha comenzado bien temprano, cerca de las 6 de la mañana, una protesta que están llevando adelante desde hace bastante tiempo los usuarios de la camioneta Fiat Toro. Una camioneta que siempre han denunciado en la justicia ha venido con algunos desperfectos mecánicos realmente graves, a punto tal que vienen a plantear casi como un elemento de denuncia muy fuerte la manera en que a partir de ese desperfecto técnico una camioneta se incendió, una de las tantas, ¿no? Y eso fue un toque de alarma para que los usuarios de estas camionetas se presentaran en la justicia demandando a Fiat que les restituyeran otro vehículo por cuanto estas camionetas vienen con ese inconveniente. Larga pelea judicial donde presentaron en su momento un amparo para poder desarrollar una acción legal en contra de la fabricante que es la fábrica Fiat, pero aún así el Tribunal Superior de Justicia ha dado por tierra precisamente con esa acción que ellos habían presentado. Pero para conocer por qué hoy están protestando, Camila Terevotsky está con nosotras para contarnos cómo está la causa. ¿Cómo te va, güey? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, estamos acá. Queremos mostrarle gráficamente al Tribunal Superior de Justicia cómo quedan nuestras camionetas con este desperfecto. Nosotros teníamos una medida cautelar que nos garantizaba finalizar el juicio de una camioneta segura. Esa medida el Tribunal Superior de Justicia la suspendió por una cuestión puramente económica de Fiat. Es decir, entiende el Tribunal Superior de Justicia que si ustedes logran accionar en contra de Fiat, la empresa puede en una de esas tener inconvenientes económicos. Claro, en palabras textuales, más o menos, que la empresa Fiat se puede ir del país por tener que sustituirnos a nosotros, los consumidores, una camioneta provisoria hasta finalizar el juicio. Digamos, hasta que el juez falle, poder manejar una camioneta que es segura. Nuestra camioneta no es segura, se lo dijimos desde mil formas distintas y esta es la prueba viviente de cómo quedan nuestras camionetas. Esta camioneta está peritada, el foco de incendio fue el DPF, el famoso DPF que tiene fallas en la Fiat Toro. Es muy difícil llevar una causa contra una multinacional, contra Fiat. Ahora le han largado una campaña que cuando se le consultó en qué consistía ese recol, ese llamado, dijeron que era una campaña, una actualización de software. Logramos conseguir el llamado, el pedido que Fiat les hace a las concesionarias. En ese pedido Fiat les dice que abran la tapa del motor, que cambien repuestos de camionetas que están en juicio, que están siendo peritadas, que cambien repuestos, que borren errores. Cuando se les consultó acá, dijo que era una actualización del software. Entonces es muy difícil luchar contra una empresa multinacional. Esto para que aclaremos por qué es importante. Si ustedes llevan y hacen esa tarea en servicios oficiales, lo que esto en definitiva significa es que se borran las pruebas de la acción que ustedes llevan adelante en la justicia. Exactamente. Además de que Fiat mintió en los tribunales, le mintió en la cara al juez, mintió por escrito, nos obligan a llevar estas camionetas, el servicio oficial, porque muchos todavía estamos en garantía, y en ese manipulación que le hacen, le abren la tapa del motor, le cambian repuestos y le borran errores, por instrucciones de Fiat. Le cambian el motor original, le cambian repuestos originales de fábrica, la cambian, la modifican estructuralmente, cuando acá dijeron que era una actualización de software. Nosotros queremos al Tribunal Superior de Justicia que lo vea, que no somos causa, somos personas, somos familias que manejamos esa bomba que en cualquier momento nos va a explotar. Antes el responsable era Fiat, ahora responsabilizamos también al Tribunal Superior por haber fallado en contra de nosotros, haber suspendido una medida cautelar tan importante para nosotros que nos permitía manejar seguros y nos obliga a seguir manejando esa bomba. Es una bomba de tiempo y el Tribunal Superior de Justicia es tan responsable ahora como Fiat de esta cuestión. Bien, Camila, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos, mientras nos aproximamos, a esta camioneta, que han traído prácticamente como una suerte de emblema. Es la camioneta que se ha incendiado una de las tantas a partir de este problema técnico que vienen denunciando desde hace tiempo. No quedó absolutamente nada. El cartel Fiat, cambiame el auto para reseñar que este problema técnico no solamente es una cuestión grave para aquellos que han invertido el dinero para trabajar con la camioneta, para pasear o para lo que sea, sino que también significa, por cierto, un riesgo para terceros en cuanto a lo que puede llegar a significar como ocurrió con esta unidad, un incendio inmediato que dejó a muchos, por supuesto, muy preocupados. Casi 300 personas, casi 300 usuarios están detrás de esta pelea. Ustedes en esto.